¿Es cierto o no que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está proponiendo una nueva reforma tributaria por la aparición del COVID-19? Pues sí, ya empezaron a salir artículos en los periódicos serios donde él manifiesta que va a ser forzoso a hacerse una nueva reforma tributaria. Se va a tener que engullir sus propias palabras cuando había recién aprobado la ley 2010 de que no se iba a necesitar nuevas reformas y obvio que sí las va a necesitar. Entonces les muestro acá, hago el cambio aquí, ¿sí? Para mostrarles acá en el navegador. Tengo que hacer toda esta película en el navegador. ¿Dónde está el navegador? Aquí ya se movió el sitio. Entonces acá está, por ejemplo, el periódico El Espectador y esta es una entrevista que se publicó el 12 de abril del 2020 y dice Pandemia abre puerta a nueva reforma tributaria. Ustedes leen esa entrevista y aquí en esta pregunta le dicen ¿Se abre la posibilidad de que apenas termine esta incertidumbre el gobierno explore presentar una nueva reforma tributaria? Y dice, por supuesto. La crisis económica que atraviesa el país implica de una parte mucho gasto público para atender los desafíos de salud pública, los monetarios y los de liquidez empresarial, pero también implica muchos menos ingresos públicos como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Eso implica mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar. Y todo esto se complicó porque esa reforma tributaria de diciembre del 2010 quitó la renta presuntiva, creó un montón de extensiones tributarias. Entonces, en efecto, los que hemos analizado esa ley así, con objetividad, sabemos que esa ley 2010 lo que hizo fue quitarle ingresos al Estado. Entonces, ahora les toca reversar eso. Se le va a cumplir al señor Duque, su frase, que el que la hace la paga. Esa es una reforma tributaria que le quitaba mucho recaudo al Estado, al Estado iba a estarse endeudando y ahora con una epidemia, pues entonces se están endeudando más, pues no, le va a tocar otra vez volver a equilibrar los tributos. Es que cuando las reformas tributarias dan tantas extensiones tributarias y crean tantos beneficios, pues se va al traste de la equidad tributaria de la que habla el artículo 363 de la Constitución. Porque la equidad tiene que ser que el que más gana más tribute y que igual gana en sí igual tributación. ¿Listo? Así es como se explican en esos artículos de la equidad tributaria. Entonces, sí se va a necesitar una reforma tributaria forzosamente porque la anterior ya había quitado muchos ingresos al Estado y porque ahorita el Estado está gastando mucho y se le van a bajar los recaudos.